¡Ey! Muy buenas a todos aquí, soy Komenando Sego 1 Hoy día estamos con más Callouti Modern Warfare 2, multijugador Y bueno, después del vídeo de la nuclear del otro día Sabéis que me saqué la nuclear en invasión Alguno me decía, no tío, pero es que es invasión, hay bots, es fácil Hacerme caso que la nuclear en invasión no es fácil Igualmente, aún así, el otro día estaba jugando Pues, cargamento, para sacarme alguna partida Para enseñaros con el PC nuevo, que ya subí el vídeo Y antes de eso, me saqué esta partida Una partida con una nuclear en cargamento Jugando solo, con tecla y ratón Así que, la verdad es que estaba ahí un poco de chill, grabando Sin cámara, y me saqué esta partida, espero que os mole porque El inicio es muy frenético, pero luego ya cuando tenía Racha, vais a ver que me quedo un poco sin Bala, se lía un poco, o sea, se complica la cosa O sea, si hubiese tenido un poquito más de munición y tal, podría haber sido Un poco más rápida, pero bueno, igualmente estuvo bastante bien Ya que es complicado, y además con mis lobbies que Sabéis que la gente trae harde de vez en cuando Tuve suerte que esta lobby no era tan hardcore como otras Pero aún así, también había alguno por ahí que pegaba Así que bueno, igualmente, pues si queréis saber el arma que llevo Que a lo mejor la gente lo pregunta en el multi No es una clase que sea increíble para Para Warzone, pero tampoco va del todo mal Y es esta, ¿vale? Llevo el escudo de la espalda como un puto tryhard ¿Vale? Porque es todo asco, pero está súper roto Y aquí tenéis la... Es el fusil, ¿vale? Bueno, no es la base, es la minivac Que es la bizon, ¿vale? Como os digo Ahí tenéis rápidamente esto, porque he visto como llevo Y nada, pues así La verdad es que va muy bien Pega fuerte, tiene buena movilidad Muchas balas, es muy buena para jugar cargamento Así que nada, gente, espero que os mole Así que nada, espero que os mole, y ahora sí que sí, un pedazo de like Porque la gente que estaba quejándose del otro vídeo Pues espero que ahora sí que dejen un like por este pedazo de partida Así que nada, gente, al lío Vale, les voy a encerrar un poco yo aquí, si puedo Vale Por un momento Creo que le se cabrea un poco ahí, ¿eh? Sigue respawnando ahí, no sé por qué Vale, tenemos el Vitol Ha sido como un poco por un momento ¿Qué pasaba ahí? Vito, en verdad munición Quiero volver a intentar colarme en la derecha Pero Ahora mismo va a estar un poco complicado ¿Vale? Vale Eh, necesito munición He tirado la munición y no he podido pillarla, tío Me van a dejar en paz Hola Hola amigo Nuestro UAV está sobre la zona Eh, tío Qué putada lo de la munición Me pillé a esto de momento Qué putada no le podía aprovechar más eso, la verdad Aquí me han dejado un money No la tengo esto, no tengo flashes Un UAV no habrá, ¿no? Estamos súper encerrados Me gustaría colarme en su base, tío Valeo la espalda para poder intentar que no me acuchille, ¿sabes? Con mi escudo Madre de Dios No veo Objetivo bravo comprometido Recuperando ¡Uuuh! ¡Me lo saqué! ¡Me lo he sacado! ¡Jejeje! La tiro ya Madre mía el escudo, la salvada que me ha pegado Madre mía el escudo, la salvada que me ha pegado Bueno, ¿queréis una BGM en multijugador? ¡Tryhard! Ahí la tenéis, chavales Con teclero a todo el encargamento, ¿eh? Nah, no way Lo siento que no haya cámara, chavales Pero es que estoy de chill por la noche No way Bueno, pues... Yis Buena nuclear Así que nada, chavales Un vídeo en principio corto Si no me gusta Favoritos Suscribirse para más gente El marcador, 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 marcador Ahí está, grande Adiós Adiós Gracias por ver el video.